Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Me habéis preguntado en varios comentarios ¿Cómo se puede usar la cáscara del plátano para blanquear los dientes? ¿Es cierto que se puede utilizar? ¿No es cierto? ¿Por qué es efectivo? ¿No es efectivo? Toda una serie de dudas que os vamos a resolver en este vídeo. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más y aquí os lo cuento. ¿Cómo se puede usar la cáscara del plátano para blanquear los dientes? Pues la verdad es que no os han mentido. Es cierto que la cáscara del plátano se puede utilizar para blanquear los dientes. Esos dientes que por distintas razones, por tabaquismo, un poquito de falta de limpieza cotidiana, etc. nos están un poco amarillando, es decir, que han perdido su color blanquecino natural y queremos en poco tiempo recuperarlo. ¿Por qué es efectivo? ¿Qué hace que la cáscara del plátano nos ayude a blanquear los dientes? Pues básicamente, aunque os parezca increíble, la cáscara del plátano tiene en su composición una serie de principios activos con esta finalidad. En primer lugar, la cáscara del plátano es rica en ácido salicílico, muy similar al ácido acetilsalicílico de las aspirinas, muy similar. Y el ácido salicílico es un potente limpiador, un producto que nos ayuda sin dañar el esmalte a que éste se aclare y si hay una pequeña presencia de sarro, muy pequeña, si es ya un sarro avanzado no te va a hacer nada, te puede ayudar también a ir limpiándolo y que vaya reduciendo la extensión de diente afectada por dicha formación sarrosa. La cáscara del plátano, a su vez, es también rica en ácido cítrico. Y el ácido cítrico, en concentraciones pequeñas, nos ayuda a blanquear los dientes sin apenas dañarlos. El daño que produce es mínimo, con lo cual juntamos el ácido salicílico con ahora el ácido cítrico. El ácido cítrico que encontráis también en la naranja se encuentra también, como os digo, en la cáscara del plátano. Pero si lo anterior no fuera suficiente, en la cáscara del plátano se acumulan también minerales que nos ayudan a un poco a fortalecer la dentina, la envoltura del diente. Entre estos minerales tenemos, por ejemplo, el potasio, el manganeso y altos niveles de magnesio. Con lo cual, como podéis ver, en la cáscara del plátano hay una amplia gama de productos con este efecto tanto blanqueante como fortalecedor del diente, con una diferencia muy clara frente a otros productos blanqueantes naturales y es que carece de cualquier efecto abrasivo. No se va a ver perjudicado para nada la salud de vuestro diente. Y ahora viene la segunda parte, ¿cómo utilizar el plátano? ¿Cómo aplicarlo? Pues en primer lugar tenemos que seleccionar el plátano adecuado. No tienes que coger ni un plátano muy verde, porque los principios activos en la cáscara no están en la misma cantidad, ni un plátano muy maduro. Se trata de que esté ese típico plátano que está a punto de casi ennegrecer, pero que todavía es amarillo, que ya tiene una alta concentración de los principios activos anteriores y que todavía no ha cogido esa tonalidad tan fea. Básicamente, de lo que se trata es de que vaya sacando tiras enteras, te recomiendo que la cortes desde la base y que saques la tira hacia arriba, te va a quedar más entera y con esa tira por la parte interior vayas frotando los dientes, de arriba hacia abajo, toda la superficie, tanto por la cara externa del diente como por la cara interna. Un buen rato, cinco o diez minutos. A posteriori tienes que esos dientes que te habrán quedado impregnados con esa pasta, esa pasta dentrífica natural procedente de la cáscara del plátano, dejar el diente tranquilo durante un cuarto de hora, que los principios activos vayan un poco funcionando. Y a partir de ese momento, con un cepillo seco, lo mojáis un poquito de agua, sin pasta dentrífica, cepillar los dientes con suavidad en movimientos circulares para ir desplazando los excesos de esa crema que os habéis aplicado, de una crema que procede de la cáscara, y que ya habrán hecho su acción, que aparecerán un poquito más sucios porque habrán extraído buena parte de la suciedad que estaba ensuciando o amarilleando vuestros dientes. Esto os tengo que decir que no funciona ni entre el primer día ni el segundo. Hay que insistir. Y, evidentemente, no es el remedio perfecto, pero sí que es un remedio práctico, efectivo y que funciona. Simplemente requiere de constancia. Y en cuanto al precio, me diréis que no requiere una inversión muy importante. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao. Chao.